la siguiente información, impacta porque la antigua Guatemala se caracteriza por un lugar turístico de paz y tranquilidad y en esta ocasión pues algo pues se lleva a esta paz y esta tranquilidad. Sí, una persona fallecida encontrada en el Parque de la Antigua, vamos con Haroldo Cárdenas, buenos días, para que nos informe nuestro corresponsal. Muy buenos días compañeros, muy buenos días a toda la teleaudiencia de CN23, efectivamente les saludamos desde el Parque Central de Antigua Guatemala, donde pues esta mañana bomberos municipales departamentales fueron alertados sobre el hallazgo de una persona a la cual se encontraba tirada sobre la banqueta, específicamente en lo que es el portal de las panaderas, frente al Parque Central de esta ciudad colonial. Pues de inacto, los bomberos se hacen presentes y al evaluarlo constatan que pues ya no tiene signos vitales y pues que aparentemente ya tenía varias horas de haber fallecido. Con nosotros se encuentra el oficial Remigio Rodríguez de Bomberos Municipales Departamentales, ¿quién nos informa sobre el trabajo que han realizado esta mañana acá? Así es, se nos informó hoy en la madrugada de un servicio, lo que es acá el portal del Parque Central de la Antigua, supuestamente nos indicaron de una persona desmayada, y le sacamos nuestra unidad de emergencia al llegar en el lugar, se evaluó la persona y estuvo viendo, pero ya no tenía signos vitales, ya no contaba con signos vitales. Se ignora su fallecimiento, la persona, ya que curiosos indican que el señor es conocido como Marlon Leobardo Samayoa Orellana, de 47 años. Indican ya que ahorita estamos a espera del Ministerio Público en el lugar para determinar sus causas. Supuestamente la causa del fallecimiento es por paro cardíaco, ya que según los bomberos y la Policía Nacional Civil, el cuerpo no presenta ningún signo de violencia que le haya provocado la muerte. En el momento se encuentra en espera de que arriben los fiscales del Ministerio Público y el cuerpo sea trasladado hacia la muerte del Inacif en el interior del cementerio San Lázaro de Antiguo Guatemala, donde ya los médicos forenses se atravesarán directamente de las causas de la muerte de esta persona esta mañana acá en la ciudad de Antigua Guatemala. Adelante, compañeros. Bueno, estamos conociendo entonces, lamentablemente, un guía turístico amanece allí frente al parque central fallecido. Pues como se conoce también, ya a los paramédicos y a los cuerpos de socorro dijeron que fue un paro cardíaco. Un paro cardíaco no fue cuestiones de violencia, no fue cuestiones de inseguridad, para nada, porque siempre se especula, ¿verdad? Lo mataron y no, no fue así. Esta persona, lamentablemente, por un paro cardíaco fallece, este, pues, guía turístico, una de las profesiones u oficios, digamoslo así, más comunes en la Antigua Guatemala, ¿verdad? Al ser uno de los lugares turísticos más visitados, tanto por nacionales como extranjeros en nuestro país, Gadeo. Marlon Orellana, de 47 años, es la persona que vemos en estos momentos aquí frente al parque central. Jóven, pues para un paro cardíaco. Sí, Marlon Orellana, pero recuerda que para el corazón, pues, no hay edad. Lastimosamente, este hombre se dirigía a hacer sus actividades, se desmaya, y al momento de desmayarse, pues, algunos piensan que es un simple desmayo, bajo depresión, pero al final de cuentas, un paro cardíaco le quita la vida, le corta la vida a este hombre de 47 años, Marlon Orellana, pues, que se dedica al turismo, muy conocido en el sector, muy conocido en los alrededores, los vecinos consternados por esta noticia, por esta situación, ya presentes ahí los cuerpos de socorro. Que no se asusten las personas porque, viste que dice en esta cinta, sí, que se para o que aísla a la escena del crimen, como dice ahí, pues, alejese escena del crimen, esta cinta precisamente que estamos viendo allí, del Ministerio Público, dice escena del crimen, bueno, este no ha sido ningún crimen, esto ha sido, pues, por causas naturales, se conoce que esta persona, este guía turístico de 47 años, pues, iba caminando a tempranas horas a realizar sus labores cotidianas, y, pues, se desmaya, cae, las personas cercanas, pues, llaman a los cuerpos de socorro y piden auxilio, creen que es un desmayo, como bien comentaba Gadiel, y no, lamentablemente confirman, pues, en este caso, los bomberos municipales departamentales, que es por paro cardíaco. Esa es la información.